Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a usar el Dremel Micro y entonces se carga y se va a prender en este poquito, que ahí se va cargando, igual tiene estas, estas velocidades, al prenderlo, que nada más se apachurra aquí, se prende en automático en esta velocidad, pero uno le puede mover, voy a hacer, ah, y tiene lucecita, es súper, súper versátil, porque nosotros le apachurramos aquí, le movemos y cambiamos la punta, pero el detalle del gel de las uñas es que con acetona no se quita y hay que rasparlo un poquito para poderlo quitar, entonces eso es lo que les voy a enseñar hoy, Lo vamos a hacer con nuestro Dremel Micro y lo vamos a poner en la velocidad más baja, y esa es la velocidad más baja, fíjense bien cómo le voy a hacer, para que no se caliente su uña, siempre cuando hay fricción con una rotativa, pues a donde estamos trabajando se calienta, para que no se vaya a calentar su uña y no se vayan a lastimar, tienen que hacer trazos pequeños y rápidos, ¿sale? Entonces así no me estoy ni lastimando ni nada, ahora también, sí, cuidado, esta es una punta especial para manicure, ¿no? Sobre todo para quitar los gel, Cuando hacemos la mano derecha y yo soy diestra, lo que hago es que yo muevo el dedo, entonces tengo esto aquí fijo, solito, Y lo que yo sé mover mejor mi dedo derecho con toda mi mano que mover mi mano izquierda. Espero te haya gustado el video, danos like, un beso, bye! ¡Gracias!